Mamoru Samuraguchi se hizo famoso por su música clásica emotiva y desgarradora. Fue admirado en todo Japón y su música incluso fue utilizada en el popular videojuego Resident Evil. Pero a medida que su carrera alcanzaba nuevas alturas, su vida se derrumbaba. En 2014, Samuraguchi fue revelado como un fraude que había contratado a otro compositor para escribir su música. Y lo que es peor, el hombre que se presentaba como un compositor sordo resultó ser un fraude en todo sentido. Samuraguchi afirmó que había perdido casi toda su audición, pero en realidad, se reveló que había estado haciendo trampa todo el tiempo. Pero, si era músico, ¿por qué hizo esto? En este video, exploraremos la vida de Mamoru Samuraguchi, su carrera como compositor y el escándalo que lo llevó al olvido. Descubriremos cómo Samuraguchi se convirtió en un hombre conocido en todo Japón y cómo su fraude finalmente fue expuesto. Mamoru Samuraguchi nació en Hiroshima, Japón, en 1963. Desde muy joven, demostró un talento innato para la música y comenzó a componer a una edad temprana. Pero su vida estuvo marcada por la tragedia cuando a la edad de 35 años, perdió casi toda su audición. A pesar de este revés, Samuraguchi continuó componiendo música y se hizo un nombre en la escena musical de Japón. Su obra más conocida es la Sinfonía número 1, Hiroshima, que se convirtió en un éxito en todo el mundo. Pero en 2014, la carrera de Samuraguchi llegó a un final abrupto cuando se descubrió que había estado haciendo trampa todo el tiempo. El hombre que se presentaba como un compositor sordo y que todo fue una mentira de la mano de Tekashi Niigaki. Niigaki habló sobre su papel este fraude en una entrevista en televisión y reveló que había estado escribiendo la música de Samuraguchi durante años. El escándalo fue enorme y rápidamente se extendió por todo el mundo. Resident Evil, el videojuego en el que se usó la música de Samuraguchi, también fue afectado. Capcom, la compañía de videojuegos que había contratado a este compositor para trabajar en la banda sonora del juego en una redición para una versión DualShock del primer título de la saga de Mikami, por lo que se vio obligada a emitir un comunicado. En la declaración, Capcom expresó su decepción por la revelación del fraude y aseguró a los fanáticos de la serie Resident Evil que tomarían medidas para garantizar que algo así nunca volviera a suceder. Pero las consecuencias para Samuraguchi y su carrera fueron irreparables. Fue despedido por su sello discográfico y se retiró de la vida pública. En 2015, Samuraguchi fue declarado culpable de fraude y sentenciado a cinco años de prisión. El caso de Mamoru Samuraguchi es un recordatorio de lo fácil que es para las personas engañar y mentir. Pero también es un recordatorio de la importancia de la integridad y la honestidad en cualquier campo, ya sea la música, los videojuegos o cualquier otra cosa. Tekashi Niigaki, el verdadero compositor detrás de las obras atribuidas a Mamoru Samuraguchi, también fue afectado por el escándalo. Después de la revelación del fraude, Niigaki admitió públicamente su papel en la elaboración de la música de Samuraguchi. A pesar de la controversia, Niigaki continuó trabajando en la industria musical y ha colaborado con otros artistas desde entonces. Después de la revelación del fraude, Tekashi Niigaki recibió el reconocimiento y el respeto de muchos en la industria musical por su valentía y honestidad al hablar públicamente sobre su papel en el engaño. También fue aclamado por su talento y habilidad como compositor y arreglista, lo que se vio reflejado en su trabajo posterior. Niigaki también recibió el Premio Cultural Award de la ciudad de Hiroshima en 2015 por su contribución a la cultura y las artes. En la ceremonia de premiación, Niigaki habló sobre el escándalo y su arrepentimiento por su papel en el engaño, pero también sobre su dedicación a seguir creando música de calidad y honesta. Tekashi Niigaki ha compuesto música para una variedad de medios, incluyendo películas, series de televisión y videojuegos. Además de su trabajo en la banda sonora de Resident Evil, Niigaki ha compuesto música para otros juegos populares como Bonimusa. Niigaki también ha trabajado como arreglista para otros artistas y ha colaborado con músicos en diversos proyectos. Su trabajo como compositor y arreglista es altamente valorado en la industria musical japonesa. Y recuerden como dice esa vieja frase, la verdad siempre sale a la luz. Gracias por unirse a nosotros en este viaje para descubrir la verdad detrás del compositor fantasma de Capcom. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por ver el video.